La UPV recupera unas imágenes inéditas de Moebius gracias a la arqueología de medios. Jan Jigu realizó cerca de 16 minutos de vídeo de arte digital, frame a frame, que ahora puedes ver en la exposición Art Futura 30. Es un material que estaba destinado a exhibirse en 1993 en este Festival de Cultura y Creatividad Digital, pero la obra se quedó encarcelada en 12 disquetes. Han hecho falta dos meses de trabajo para recuperar las imágenes y conseguir arrancar un ordenador como Doreamiga. Intercambio de opiniones en foros y lecturas especializadas han permitido rescatar las obras digitales en el Museo de Informática de la Universitat Politècnica de València. Descubrimos un poco que la carta con la que venían los discos también contenía información sobre instrucciones de cómo hacer funcionar y cómo poder ver las imágenes que había en estos discos y lo intentamos, pero en ese momento no salió. Intentamos más o menos seguir las instrucciones de esa carta que estaba en francés y que tampoco la estábamos viendo con un minuto y poco más y no salió. Porque ahora ya sabemos posteriormente que lo que necesitábamos era que los discos estuvieran volcados. La compra de nuevas piezas informáticas permitió acercarse al descubrimiento. En un PC moderno tenemos un emulador de una máquina como esta. La configuramos además diciéndole que esta carpeta determinada va a ser el disco duro de este ordenador y volcamos el contenido de la imagen digital de todos estos discos a ese disco duro virtual. Y a partir de ahí fue seguir un poco las instrucciones de lo que decía la carta y nos salió. Y así, por fin, el 6 de enero salió a la luz la magia que albergaban. Yo soy el primero que lo ve, pero la emoción era decir, ahora se lo voy a enseñar a Paco de la Torre y va a flipar. La obra de Moebius es una de las piezas que acoge la exposición Art Futura en su trigésima edición. Esta obra en el contexto de Moebius supone descubrir algo que hasta ahora era desconocido, es decir, unas imágenes que él estaba haciendo en ese periodo al margen del mercado de ilustración y del cómic, que es donde él estaba en ese momento en plena eclosión. Es uno de los artistas pioneros en el arte digital. Él acababa de trabajar en el cine, había hecho los conceptos para la película Tron y había trabajado con Ridley Scott en Alien y todo ese bagaje estaba, yo entiendo, implementado en los trabajos que estaba haciendo, trasladando al discurso de la imagen digital. Art Futura se ha consolidado como un referente en el panorama internacional del arte digital, el diseño de interacción, la animación 3D, la realidad virtual y el New Media. La exposición estará hasta el 3 de abril en el espacio N1, en el edificio 4L del Campus de Vera, en la Biblioteca Central.